Vamos a hablar justamente de los lujos en la muñeca de la presidenta Dina Boluarte. Ella sabe perfectamente lo que atraviesa en el Ministerio de Inclusión Social. Antes de ser presidenta, ha sido ministra en el gobierno de Pedro Castillo, así que sabe perfectamente cómo se canaliza la ayuda de Jalí Huarra. Pero vamos a centrarnos en lo que ha generado este escándalo que mortifica tanto a la presidenta y a su entorno. Además, en momentos donde el nuevo presidente del Congreso tiene que pedir el respaldo y la confianza en el Congreso de la República el próximo 3 de abril. Va con la llanta baja. Harold Moreno ha hecho la investigación, ha hablado con especialistas de Rolex y se ha podido hasta el momento identificar no uno, sino hasta tres Rolex. Y podría haber un cuarto Rolex. La primera vez que Dina Boluarte ha utilizado el Rolex en cuestión, el que ha generado todo este escándalo, fue en junio del año pasado. Una semana después de su cumpleaños. ¿A dónde apunta todo esto? La factura política que puede estar pasándole a Dina Boluarte le va a generar más problemas. Y hoy salió en el diario El Comercio una nueva denuncia sobre cuentas de origen desconocido. Está en verdaderos aprietos. Pero vamos con los detalles del reportaje de Harold Moreno. La presidenta Dina Boluarte pasó rápidamente del susto a la sonrisa. Jesús nos dijo siempre que habláramos con la verdad. Y ante el Ministerio Público, quien por cierto ya me notificó, ya personé a mis abogados, estaré como siempre diciéndole la verdad. No solo al Ministerio Público, sino al Perú en general. Pero hasta ahora, la presidenta de la República no dice nada sobre los Rolex. El Ministerio Público acaba de abrir investigación, presidenta, por el tema de su Rolex. ¿Qué podría decir, presidenta? El lunes, después de que la Fiscalía de la Nación iniciara diligencias preliminares contra la presidenta por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración de documentos por el uso de relojes de marca Rolex, la unidad de investigación le encontró saliendo de la oficina de su abogado, Mateo Castañeda. Esa noche no dijo nada, pero días antes había ensayado una defensa. Y no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero. Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. Dina Boloarte pudo dar una respuesta más creíble, pero el Rolex de acero y oro rosa que suele adornar su muñeca no sería de antaño, según el experto en relojes de lujo, David Su, representante de Perú Watches. Del 2020 para adelante, sí. Si vemos la coronita y el reloj de la presidenta tiene la coronita, podemos determinar que es del 2020 en adelante. Sí, no es un reloj de antaño, ¿no? Y para que lo use la presidenta no creo que sea un reloj de antaño. El primer error presidencial fue rápidamente desmentido. El modelo no es antiguo. Entonces, la duda que persiste es si se compró un Rolex. ¿Cuándo y dónde se lo compró? Tampoco sería el único reloj lujoso de la mandataria. Maggie May, influencer peruana que radica en Alemania, colecciona relojes Rolex y de otras marcas de lujo con su esposo. Tras revisar fotos en alta calidad, ha detectado primero tres posibles Rolex distintos en las muñecas de la presidenta en actividades oficiales. Para ser, ella tendría tres relojes que serían de ellos en configuraciones distintas. Bueno, el primer es el que ya conocemos, que es este modelo. Básicamente, solamente queda un tamaño un poquito más grande y tiene la muñeca un poquito más ancha. Entonces, sería un tamaño 36. En este que ya conocemos de la configuración de oro rosa. Entonces, tenemos el reloj de acero y oro rosado estrenado el 7 de junio. También estos dos relojes plateados, lucidos el 21 de diciembre y el 3 de noviembre en eventos oficiales. Ella tiene dos en color plateado, que en este caso sería, bueno, de acero inoxidable de Rolex. Y hay una primera variación que es muy bonita, que tiene justamente el bezel, que son estas pequeñas rayitas de acá, así como este reloj, pero que tiene los numerales en diamante, ¿no? Entonces, eso es algo que tú puedes mandar a pedir a fábrica y cuando configuras tu reloj, te viene de esa forma, ¿no? Y el precio de ese reloj exactamente estaría costando 11.900 euros en el tamaño 36. Y en esta ocasión los diamantes ya no están en los numerales, sino que están justamente en lugar de las rayitas en el número 6 y en el número 9. Es una configuración bastante nueva, de hecho, de Rolex. Eso tampoco se hacía hace mucho tiempo. Y el costo de ese sería de 18.750 euros ahora mismo en el mercado. Y en febrero de este año, para las ocasiones más casuales, la presidenta comenzó a usar este reloj de correa de cuero. Para la coleccionista sería un Rolex, aunque duda del modelo. Al parecer sería un modelo 1908 o un Cellini. No he decidido a simple vista porque ambos tienen justamente una correa de cuero. En este caso, el leía sería en oro macizo de color amarillo. La diferencia entre ambos es que 1908 ha salido recién el año pasado, en el 2023. Se lanzó en marzo y se comenzó a distribuir a venta a finales de ese año, no a finales del año pasado. Actualmente está costando 22.500 euros ese reloj con cadena de cuero. Pero antes de este reloj había uno, que era un poquito, digamos, es como su antecesor, por decirlo, como que el papá del que han sacado ahora nuevo, que es el Cellini, que es un modelo muy clásico, que también tenía justamente la cadena de cuero, que ese sí lo puedes encontrar en el mercado por una gama muy amplia de precios, desde 6.000 hasta 16.000 euros más o menos. Tras una semana de silencio, la mandataria se refirió al tema y aseguró que dirá la verdad, pero no ahora, sino después. Y ante el Ministerio Público, quien por cierto ya me notificó, ya personé a mis abogados, estaré como siempre diciéndole la verdad. Según la ley peruana, los funcionarios están obligados a declarar la tenencia de artículos valiosos como joyas cuando cuestan más de dos UIT. No es cuestión de que tú entres a la tienda y puedes comprar el reloj. Así tú tengas el dinero, ellos van a decir, bueno, qué bueno que te interesen los relojes, cuéntanos un poco de ti, cómo te gusta la marca, qué experiencia tienes con la marca, ya tienes otro reloj, coleccionas. Llevar un Rolex en términos monetarios es como llevar un automóvil en la mano de metales nobles y piedras preciosas. Un privilegio que puede ir más allá de lo meramente económico. Y ese día me inscribí para un reloj verde con diamantes Datejust doble tono y hasta el día de hoy, han pasado dos años, aún no llega. Todavía no me llaman hasta ahora, no recibo la llamada ganadora. El primer Rolex alertado por la encerrona, modelo Datejust, de ser original, puede costar 16 mil dólares según su configuración. La presidenta estrenó este Rolex de acero y oro rosado públicamente el 7 de junio del 2023, una semana después de su cumpleaños. Lo usó a menudo como en este evento del cierre de brechas sociales. En el Perú, la casa banquero es la única distribuidora oficial de la marca Rolex. Según su registro de importaciones de la Sunat, variantes del modelo que usaría la presidenta, el de Jazz, con caja de metales preciosos y correa en combinación de acero y oro rosa, ha sido importado no una vez, sino varias veces en los meses previos a su estreno, en diciembre del 2022 y en los primeros meses del 2023. En este que ya conocemos de la configuración de oro rosa, estaría costando 15 mil 900 euros, ¿no? Esa es la más conocida. Pero aunque la presidenta Boluarte no sea la única peruana en tener un Rolex, ciertamente es un club bastante reducido. Cuando un funcionario público recibe un regalo de alto valor, corre el riesgo de no cumplir la ley vigente al respecto. Adicionalmente tenemos la ley marco del empleo público, cuyo artículo 16, literal D, prohíbe expresamente a los servidores públicos recibir dádivas, promesas, donaciones, retribuciones de terceros, a cambio de que hagan o dejen de hacer las acciones a su cargo en el marco del servicio que tienen confiado. César Acuña de la Libertad y Wilfredo Oscorima de Ayacucho son dos gobernadores regionales de solvente bolsillo y afición por los Rolex. También tienen en común su constante apoyo a la presidenta. En comunicación con este programa, el presidente de Alianza para el Progreso negó haber regalado un reloj a la presidenta. También lo hizo el gobernador ayacuchano. Esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República. Yo no tengo nada que ver. Maritza Sánchez, que acompañó a diario a Dina Boloarte en la campaña, no le recuerda joyas de alto valor. Nunca usó ningún artículo de lujo, ningún reloj, ninguna sortija, ninguna pulsera. Dos aros plateados, una cadenita de bisutería. Era dorada, pero no era de oro. Así caminó toda la campaña. Diferentes espacios en los cuales se han hecho almuerzos o cenas. Tampoco ella se ha presentado con alhajas. No había joyas, pero sí apuros económicos. Ella en todo momento manifestaba que no tenía dinero. En todo momento. En algún espacio ella comenta que sus hermanos habían hecho una colecta para apoyarla. Inclusive cuando pasó lo de la terma, que sus hijos le reclamaban por el agua fría. Entonces Henry voló a solucionar lo de la terma. Henry Shimabukuro solucionó eso? Sí, solucionó eso. En esto coincide también quien fue financista de la campaña de Boloarte, el empresario Henry Shimabukuro, quien tuvo que costear gastos del entonces candidata. En una ocasión yo lo he visto con un reloj de plástico muy sencillo, muy simple. Yo calculé unos 20 soles, charectes de fantasía, a veces un collarcito también de fantasía. Siempre andaba con una carterita de, no sé si me acuerdo, de Hello Kitty, siempre, y luego un bolsito como un morral bastante degastado. Pero lo más relevante que recuerdan quienes apoyaron alguna vez a la presidenta es que el primer objeto que podría llamarse un lujo que le recuerdan fue precisamente un regalo de un generoso aportante cuya identidad por ahora es reservada. El 25 de julio viene, con una prenda de Baby Alpaca, un tapado, nosotros también le decimos ponchito, pero es un tapado abierto. Y él explica que le había costado, en ese momento da una cifra, eran cuatro cifras. A los pocos días, porque eso era el 25 de julio, el 2 de agosto, ya como ministra en el Midis, usted la puede ver ahí, con todo su equipo de transferencia, fotografiada con, ataviada con ese tapado. De Baby Alpaca. Como señaló el sitio, la encerrona, Boluarte usó un reloj de menos de 100 dólares en su primer año como ministra, de marca Michael Kors. Luego, aquello cambió. Según las declaraciones de la mandataria, su patrimonio creció en 430 mil soles en el rubro de ahorros, depósitos e inversiones en sistema financiero y bienes en sociedad de gananciales. Es lo que nos dice la normatividad vigente. Los funcionarios públicos estamos obligados a declarar todo nuestro patrimonio. Las joyas son parte de nuestro patrimonio, sí, tenemos que declararlas, sí. A este destacado crecimiento patrimonial de la presidenta de la república hay que sumarle el valor de sus relojes, al menos de aquellos de lujo. El formato de la declaración jurada es clarísimo. Las joyas que valen más de 2 UIT, es decir, más de 10.300 soles a la fecha, deben consignarse en las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. El de la presidenta parece que es uno de 36 milímetros, que igual sigue siendo costoso. Un reloj de oro, completamente en oro, sí puede valer de 30 mil hasta 50 mil dólares. Si el Rolex era de antaño, debió aparecer en las declaraciones de la mandataria, pero desde el 2018 ella solamente ha consignado una casa y un carro. Si se trató de un regalo, debe aclararse de quién y qué intereses puede tener. Declaramos los lapiceros, la medallita de bautizo, las alianzas matrimoniales. ¿A dónde vamos a llegar? La ministra de Vivienda, expresidenta de Indecopy, en afán de restarle importancia al tema del Rolex, aseguró que ella compró un reloj Bamba, como si eso le hiciera quedar bien a ella o a la presidenta. No se sabe si son relojes reales o imitaciones, tampoco dónde o cuándo fueron adquiridos. Si la apreciación de la coleccionista Maggie May es correcta, la presidenta no sólo debe respuestas por un reloj Rolex, sino presumiblemente por cuatro. En cualquier caso, la fiscalía ya inició diligencias y la presidenta ha prometido decir toda su verdad. La pregunta es, ¿por qué no aclarar este asunto a detalle de una buena vez? ¿Por qué no aclarar el reloj ¿Por qué no aclarar ¿Por qué no aclarar el reloj de una buena vez? ¿Por qué no aclarar ¿Por qué no aclarar el reloj de una buena vez? ¿Por qué no aclarar el reloj de una buena vez? ¿Por qué no aclarar el reloj de una buena vez? ¡Gracias!